Ahora vamos a crear un RecyclerView que nos servirá para mostrar el contenido de las listas en nuestra pantalla. Entonces para ello vamos a crear un nuevo archivo de tipo XML aquí en la carpeta Layout al que vamos a llamar Layout List o elemento nada más. Entonces una vez que creamos el archivo vamos a modificar su estructura para que tengamos digamos que una bueno para que agreguemos el RecyclerView y podamos enviar la lista. Entonces esto va a ser de tipo este LinearLayout que también es otra forma de mostrar la información. LinearLayout. Ok y dentro de LinearLayout pues vamos a agregar todas las digamos que las propiedades. Entonces tenemos el XML en ese Android. Aquí ya son características que las está agregando. También la alineación, el Match Parent para el alto y el bajo. Quiere decir que va a utilizar todo. Después podemos agregar también este... Ok más a la orientación. La orientación, sí. Y vamos a decirle o indicarle que todos los elementos los va a agregar de manera horizontal. Después el Background. Bueno eso lo podemos dejar así. Ya después ustedes le pueden ir cambiando. Vamos a agregar otras características. Por ejemplo el ancho total que va a ser de 100. Después hay una característica que se llama Gravity. Que nos indica dónde se va a centrar específicamente o dónde se va a alinear. Entonces es un Center que se centre de manera vertical. O sea que se va a centrar ahí cada uno de los elementos. Y después parece que ya es todo. Ustedes pueden modificar la parte del fondo si es que gustan. Pero también hay que buscar un color que se vea agradable. Bien una vez que ya hemos hecho eso vamos a agregar otros elementos a nuestro código fuente. Aquí. Bien. Entonces podemos habilitar aquí esto a un lado para ver qué es lo que está sucediendo. Si ustedes verifican aparece una parte sombreada. Esa parte sombreada es la del Linear Layout. Y ya va a estar disponible para colocar aquí cada uno de los elementos. Entonces vamos a crear una nueva etiqueta llamada View. Y esta va a tener también un ancho. que vamos a colocar como 0dp. Para que no ocupe mucho espacio. Y realmente que quede justo sobre el borde. Vamos a seguir agregando otros. Por ejemplo este el background. Ahorita en este momento se va a empezar a dibujar acá lo que nosotros necesitamos. Vean ya en este momento desapareció. Y vamos a colocarle por ejemplo el color de acento. ¿Sí? Podemos modificarlo después. Y también recuerden que podemos modificar los colores dentro del archivo XML. Que se encuentra en la carpeta Valus en Colors. Para que ustedes la personalicen. Layout height. Bien. Dice que también es requerido. Entonces vamos a poner match parent. Bien. Hasta el momento ya está. Aquí considero que mejor colocamos otro color. Para que no se vea muy raro. Entonces. Vamos a colocar un color así. Aleatorio. Bien. Y recuerden que si es en hexadecimal. Pues lleva el signo de numeral. Ok. Ahora una vez que agregamos el texto. Vamos a hacer un text view. Para mostrar el contenido de la nota. Entonces. En este text view. Ese lo vamos a. A este. Indicar por aquí. Bueno. Aquí lo vamos a crear. Y voy a pausar el video. Para escribir todo. Y que ustedes puedan. Copiarlo sin perder. Tanto tiempo. Viendo. Este. Esta parte. En este momento. Estamos agregando más. Más características. Y. Eh. Ya se va a poder mostrar. Entonces. Vamos a colocar una propiedad. Android. LiarWave. En el que. Vamos a ocupar el 65% de. De todo el ancho. Si. Y después vamos a agregarle. Una. Un texto. Bueno. Ese texto. Nosotros lo podemos escribir así. Porque solo es la plantilla. Y después vamos a. Eh. Reemplazar con lo que necesitemos. Nota de ejemplo. Bien. Ahora. Eh. Vamos a agregarle. Un color a ese texto. Text color. Podemos agregar el. El texto. El color de acento. Es un color azul. Eh. Se ve muy. 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 Claro. Podemos agregar. Uno en. En este tipo de. Puede. Perdón. De notación. Un color. Negro. Ahora. El tamaño también. Aquí tenemos un tamaño de 24. Si lo dejamos en 32. Se va a ver. Más grande. Considero que así está bien. Incluso ustedes pueden modificarlo al tamaño que más les agrada. Y cuántas líneas vamos a. A soportar. Por ejemplo aquí pueden ser dos líneas. Puede ser una. Ustedes lo van a ajustar de acuerdo a. Al tamaño que quieran que aparezca. Y después vamos a agregar algo que se llama padding. El padding es muy usado en el desarrollo web. Y ese. Bueno lo que hace es dejar un espacio. Este. Hacia todos los bordes. Si. Entonces por ejemplo aquí dimos 10. Bueno 10 espacios. Pero si ustedes quieren dejar 30 por ejemplo van a ver que el espacio es mucho más grande. Bueno en este momento voy a dejar de 10. Listo. Ahora vamos a agregar un elemento más. Que nos permitirá ya empezar a modificar. O este. O. U ordenar los. Los elementos dentro de la pantalla. Bien. Entonces vamos a agregar un nuevo. O nuevo view. Aquí en la parte inferior. Y que nos va a ayudar a este. A ordenar todos los elementos. Y luego un text view. Recuerden que el text view es para mostrar texto. Igual que el que tenemos acá. Entonces vamos a empezar a agregar un elemento aquí. Así que le vamos a. Vamos a empezar a dar forma. Entonces. Aquí le vamos a darle 0. 0 pixeles. Perdón 0 este. Espacios. Ok. Después. Vamos a dejar. Bueno aquí. Lo vamos a ajustar. Ajá. Bien. Hasta este momento. Ya hemos modificado. La estructura de. De este archivo. XML. Damos un repaso. A lo que hemos hecho. Creamos un nuevo. XML. Es decir. Una nueva. Plantilla. Que va a estar compuesta. Por un linear layout. Que quiere decir eso. Que todos los elementos. Se van a. Almacenar. En forma de. De líneas. Como. Estamos metiendo. Un bit. Que es esto. Lo que nosotros tenemos. Hombre. Acá. Por acá. Que se alcanza a ver. Por aquí. Si. Y dentro de. Ya de toda esta. Estructura. Si. Estamos metiendo. También un text view. Que contendrá. El texto. En este momento. Es un ejemplo. Por eso es que. Escribimos. Nota de ejemplo. Y. Estamos especificando. Parámetros. Como el tamaño. Si. También. Aquí. Si ustedes verifican. Entre mayor sea. El tamaño. El texto. Bueno. Puede ser. Que quepa o no quepa. Dentro de la. Ahora si. Del campo establecido. Y. Tienen. Algo importante. Es esto. Tienen. Tienen un ID. Este ID. Debe ser. Similar. A lo que nosotros. Tenemos acá. En la clase. Note. Tenemos. Título. Contenido. Y. Timestamp. Entonces. Ya los estamos. Mencionando aquí. Tenemos. Note. Título. Por acá abajo. Tenemos también. El tiempo. Que es cuando. Se está creando. Y. Nos está faltando. Todavía. La parte. Del contenido. De. De. De la nota. Que. Eso. Es lo que nosotros. Vamos a cenar. En. En la próxima. Bien. Entonces. Hasta aquí. Hasta aquí. Te dejamos. Este video. Este es el código. Fuente. Que estamos agregando. Si. Para que. Podamos. Ver una vista. Previa. De que es lo que. Estamos obteniendo. Aquí también. Ustedes pueden. Indicar. Cuantas líneas. Quieren. Entre más líneas. Le agreguen. Más alto. Va a ser. Entonces. Es decir. Que contenga. El mismo tamaño. Bien. 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 Bien.